Algo movidito para toda la raza, esa bailadora no la suelte y dice... Para toda la raza de Monterrey, báilele bonito y dice... Háganme una rueda, pana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, no va a ser hasta sudar Y baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete mi negra que necesitan de la pura Corre que bailando tú le rinda donde quiera, coño se agresa con tu mano de tu cadera Sabrosito, y son los cabros Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para no seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, cuando baila la pana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana, cuatro, siete, ocho, nueve Baila como Juana la cubana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, no va a ser hasta sudar Y baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete mi negra que necesitan de la pura Corre que bailando tú le rinda donde quiera, coño se agresa con tu mano de tu cadera Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, cuando baila la Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana, baila como Juana la cubana, baila como Juana la cubana